Es por esta razón que los habitantes de la Tigra de San Carlos están preocupados por el aumento de los accidentes de tránsito. Se lo atribuyen a la escasa o nula señalización vial en el distrito sancarriño. Esta señal que está aquí de frente a nuestro lado, esta señal la reparó un muchacho aquí del pueblo, fue el que hizo ese balde con concreto, lo hizo plata a él. Esto es ruta nacional y las que son parte de la municipalidad, lo que es distrito, están borrosas, todas las señales en las que están, están borrosas y hay parte que no existe nada. Los pobladores temen por la salud de sus hijos, ya que la señalización vial, tanto vertical como horizontal, no está clara y las que existen están borrosas o sucias. De verdad que sí, es una preocupación enorme por falta de señalización, es un, como pueden ver está el paso, acá que es un alto, verdad, pero bueno, ese alto y el otro, en la otra esquina de abajo, también en la siguiente cuadra, el salón comunal, como conductora, porque soy conductora, también es una preocupación enorme, de verdad, porque por la falta de señalización pueden ocurrir cualquier accidente, ya que está la escuela en la otra esquina, el colegio también está acá en la comunidad y es algo muy, muy preocupante, de verdad que sí. Según los vecinos, en este sector, a pocos metros del Colegio de la Tigra, es el escenario de accidentes de tránsito por la falta de la señalización vial, por lo que le piden a las autoridades de tránsito la demarcación, como también la colocación de una baranda de protección. Por aquí pasa mucho estudiante de la escuela, del colegio, adultos mayores, y el espacio que queda entre un carro y el paso para uno es muy poco, y si le sumamos a eso, que no hay barandas, pues el asunto se empeora, además, como ustedes pueden observar, no hay ningún tipo de demarcación, y de ahí, aquí uno no sabe, si uno viene de allá, no sabe si tiene que esperarse o no, aquí es de ahí, un poquito de educación, digo yo, pero la demarcación no estaría de mal. Ante esto, la regidora Magali Herrera, vecina de la Tigra, presentó una moción ante el Consejo Municipal de San Carlos para que el Departamento de Ingeniería de Tránsito realicen las valoraciones correspondientes y demarquen las calles. Donde se solicita una debida valoración ante la comunidad para que vengan a valorar cuáles son las señales de vidas, las que se deben colocar, y si también cabe la parte de la demarcación, como lo hemos visto ya varios vecinos, padres de familia, principalmente los encargados de los centros educativos acá, han hecho que se sume esta prioridad dentro del distrito por la cantidad de accidentes, y resguardando por lo general la vida de las personas, los peatones. Los pobladores de la Tigra destacan que por el momento no se registran pérdidas humanas, pero sí costosos daños materiales, y antes que ocurra una desgracia, consideran que una adecuada demarcación vial disminuiría las posibilidades de accidentes.